Hola y buenas noches a todos mis suscriptores de canal FormaU777. Soy Rosa María González y hoy he decidido leeros un relato corto de los que tengo publicado en mi cuarto libro que se titula Poesías y palabras con destellos de humanidad y con vida, primera antología, publicado en palibrio.com en el año 2014. El relato corto que he seleccionado se titula El niño descalzo y los zapatos mágicos. Y comienza así. Había una vez un niño pobre, tan pobre que vivía en la calle, que no tenía familia ni amigos y que todos los días encontraba en un hueco de una casa vieja y casi destruida una bolsa con un bollo de pan, un frasco con leche caliente y unas manzanas, además de unos pantalones surcidos, una camiseta y unos calcetines nuevos. El niño, que nadie sabía cómo se llamaba, era muy bonito y alegre, a pesar de no tener nada de lo que alegrarse. Su sonrisa era como el amanecer, reluciente, espléndida. Su voz, tierna y su mirada más brillante que el propio sol. Este dulce niño no sabía lo que era ir al colegio, pero en cambio sí sabía contar el dinero que recogía por las tardes en la puerta de la iglesia o en la puerta de algún cine. Una mañana, cuando se hubo tomado el almuerzo que siempre encontraba sin nombre, en una esquinita de ese lugar tan frío y desolado, aparecieron unos pequeños zapatos muy especiales, de color marrón, con cordones y unas suelas metálicas. Él, algo desconcertado, no sabía si ponérselos o si dejarlos, pero algo en su interior le decía, póntelos, son para ti, y así hizo. Los cogió, se los puso en los pies y notó que algo raro ocurría en ellos. A instante, le llegaron unas ansias locas de salir a correr y bailar, pero él seguía sin comprender por qué alguien se los dejó a él. Cuando corría, como un cohete supersónico, al llegar a una gran pista de patinaje y con el sonido de una gran música que sonaba en unos altavoces de la calle, comenzó a bailar sin parar. Claro que con el tiempo, toda la gente que por allí pasaba se quedaba atontada viendo como el niño, para el niño cómo bailaba y disfrutaba. Disfrutaba tanto que parecía que el tiempo nunca se agotaba. Sucedió que, por casualidad, caminaba por ese lugar un empresario de teatro y de baile, y lo más curioso es que ese hombre buscaba exactamente un niño como él, así de sencillo, y que supiera bailar. Para una película basada en la historia de un niño con unos zapatos mágicos. Creo yo que más acertado imposible, ¿verdad? Pues el hombre, que se llamaba Jesús, se le acercó y le preguntó al niño, ¿cómo te llamas? A lo que el pequeño no supo decirle su nombre, porque en realidad no lo tenía. Pero el peque supo responderle que se llamaba nadie. Jesús, muy apenado, le dijo, Hijo, es imposible que te puedas llamar nadie, puesto que esa palabra significa que no eres nada, y vaya si eres. Eres un niño muy avispado, alegre, risueño y con mucho por venir. Jesús volvió de nuevo a decirle, ¿Sabes qué? Yo te pondré un bonito nombre que se adapte a ti, ya lo pensaremos. Mientras iban caminando y hablando, llegaron a la altura de un comercio de ropa infantil. Jesús, viendo para el niño y para el escaparate, decidió entrar y comprarle un montón de ropa muy bonita y cara, unos zapatos, un buen abrigo para el frío, y al terminar de hacer todas las compras, salieron y escuchó un rugir de tripas vacías. Era el estómago de nuestro pequeño amigo bailarín, que de tanto bailar agotó las energías que el pobre desayuno le aportaran. Al escuchar semejante ruido, Jesús, el buen samaritano, lo llevó a un bar y allí le preguntó qué le apetecía comer. A todo esto eran ya las dos y media de la tarde, claro, con razón el ruido de sus tripas. El niño le contesta, un buen filete con patatas fritas y de beber un zumo de piña, y a continuación le dio las gracias. Jesús le pregunta mientras esperaban por la comida, mira hijo, ¿y tus padres dónde están? El niño le respondió que no tenía padres y que nunca nadie se acordó de él, solo una persona que tampoco conocía, y le dejaba en una bolsa un panecillo, un frasco con leche caliente y una manzana. Otras veces también me deja una bolsa con ropa, pero nunca supe su nombre. Jesús, cada vez más interesado por el niño, le insistía en preguntar, pero, ¿cómo has podido vivir hasta ahora así tú solo? Y respondiendo, le decía el niño, pues, con lo que saco en la puerta de la iglesia y en la entrada del cine. Dime, ¿te gustaría ir al colegio y estudiar, tener amigos y hacer todo lo que hacen todos los niños de tu edad? El niño se cayó por un momento y le respondió, pues, claro que sí, pero hasta ahora no pude hacerlo por ser nadie. Eran las tres y media de la tarde cuando finalizaron de comer, y el niño, que ya tenía un poco de confianza con Jesús, le dijo, oye Jesús, ¿quieres saber dónde vivo? Y Jesús le dice, pues, claro que quiero, amigo, y el peque le dice, pues, sígueme, ¿vale? De acuerdo, chavalote. Cuando llegaron al lugar donde vivía, Jesús se quedó de una piedra, viendo semejante lugar tan infrahumano, frío, solitario, oscuro, y soltando la frase escalofriante de, por Dios bendito, madre mía. El color rosado de su cara desapareció de repente, quedándose blanquecina y fría. Jesús le dijo al niño, ¿te gustaría conocer a mis hijos? Además, tengo un perro y algún animalillo más. ¿Qué me dices, eh? Y el peque le dijo, pues, vale, sí me gustaría mucho. Y mírate por dónde, en ese instante, Jesús encontró el nombre acertado para nuestro pequeñuelo, Immanuel, que significa luz divina, hijo del bien. Y mirándolo con mucha ternura, le dijo, desde ahora te llamarás Immanuel, pies de oro. Y le pregunta al peque, ¿te gusta? A lo que él responde con una dulce voz, mucho, Jesús me encanta, fue entonces cuando Jesús agarró a Immanuel y lo abrazó contra él, diciéndole con un tono muy dulce, eres un cielo de niño y desde ahora tendrás una familia, una casa y todo lo que hasta ahora la vida te negó. Hoy vas a conocer a mis hijos, que te aseguro que te querrán tanto como a su propio hermano, a mi mujer, que te dará todo el amor que una madre puede dar a un hijo y yo te haré sabio, rico interiormente y un hombre de buen porvenir. Y ahora Immanuel nos vamos para casa, hijo, que ya es hora. ¿Qué te parece, Immanuel? Tienes razón, Jesús. Y acercándose, le dio un gran beso en la mejilla y luego los dos se fueron juntos, como un padre y un hijo para casa, como una gran familia. Moraleja. Que todos encontramos gente buena en la vida, que nos tiende su mano, su corazón y que uno siempre debe de ser positivo, mirar la vida dentro de la oscuridad y pensar en que otros quizá no tengan nada más que su propia persona. Alegrarnos por cada nuevo día que volvemos a despertar y dar gracias a Dios por todo lo que somos y poseemos, por poco que pueda ser. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, espero que os haya gustado este relato. Tengo más. Elegí este porque me gusta, porque es la historia de un niño y hoy en día hay muchas historias como estas en el mundo y no deberían desistir tantas. Creo que es una manera de hacer ver que a veces muchos se quejan sin tener aparente motivo mientras que otros que tendrían que quejarse no lo hacen, están alegres, son positivos y siempre miran a la vida con una luz y con una esperanza. Y es lo que tenemos que hacer. Ser positivos, alegres y pensar en que mañana puede ser mejor, que puede cambiar nuestra vida y que todo es pasajero, que hay etapas malas y etapas buenas. Y nada, daros muchas gracias a todos por seguirme, por estar ahí y por ser fieles. Buenas noches a todos, buen comienzo de semana y hasta la próxima. Espero a partir de ahora compartiros algunos vídeos y tutoriales nuevos, que hasta ahora no he podido hacerlos, una, porque me estuve recuperando de la salud y que aún estoy en ello y porque también estoy haciendo un curso que he comenzado y que me interesa mucho, que tiene que ver con lo que yo hago y será para mejorarme y beneficiarme en muchas cosas. Así que, pues nada, iremos compartiendo cosas, iremos hablando y os iré compartiendo cosas variadas. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.